¡Suscríbete al canal! Bueno, y agradecerte por la deferencia siempre de llamarme a vos y a todo el equipo. Bien, muy bien, muy bien. ¿La estás contiendo, Mar, con charla con la red tinta? Bueno, viste que estamos en la era de los opinólogos, todólogos y los panelistas, todos son periodistas, hoy cuando miran los medios, entonces dije, bueno, yo pasa el medio siglo que estoy detrás de un kiosco diario, ¿por qué no puedo hacer un ratito de comunicador? Y me permití, me atreví a hacer esto, que es una forma de expresar también el pensamiento del movimiento sindical, lo que queremos y lo que pensamos nosotros, así que me tomé esta discusión. Y me acuerdo que están de otro lado, son una especie de Freud mezclado con el Lacan. Gracias por estar... Gracias por la corrupción de la luz. Claro, no, 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 no. La mediocridad, uno ve a los comunicadores de los medios con sector de comunicación, yo siempre digo que no manejan más de 100 palabras del campo semántico de las mismas, porque hay mucha mediocridad, ¿viste? Entonces eso hace que nosotros tengamos que redoblar esfuerzo en la comunicación, que creo hoy, tanto con vos como yo lo sabemos, en la democracia moderna es cómo se difunde y cómo se informa es clave y estratégico. Nosotros tenemos que ahí tener un rol muy fuerte. Y te voy a decir algo, lo digo yo, no lo sigo, me hago cargo de lo que digo. El gobierno de Alberto todavía comunica mal, todavía comunica mal. Hay cosas que comunican mal, el gobierno comunica bien. Lo digo yo, no me hago cargo de lo que dice nada. No, pero fíjate que nosotros hemos lanzado todo tipo de programas y pasan con una velocidad que pareciera que nadie toma cuenta de eso. Esto es permanente. Es verdad, nosotros tenemos que mejorar en esa materia, porque hemos hecho en este tiempo, ha lanzado el gobierno todo tipo de programas. O sea, en medio de la pandemia lanzó una cantidad de programas impresionantes. Sin embargo, eso parece que no se tiene en cuenta. Bueno, la responsabilidad es fijar la agenda nuestra, porque los grandes medios no solamente no te la van a fijar, sino que van en dirección de lo que ellos dicen. Bueno, claramente habrás visto vos como un hombre del periodismo que en las últimas editoriales, hace por lo menos ya 20 días, ya salieron con todo. En una dicen que estamos en estado de descomposición, en otra dicen que el presidente es poco menos que está pintado allí. Entonces, nosotros ahí tenemos que ser muy precisos y en eso coincidimos, digamos. Nosotros en la comunicación siempre pareciera un tema que no lo ponemos en la centralidad de nuestras decisiones políticas. Yo creo que hoy, estoy convencido de esto que te digo, hoy la comunicación, la difusión y la información va a la velocidad del sonido. En un segundo están comunicados los cinco continentes. Esto es así. No, pero aquí hay otra cosa. ¿Ellos comunican con una gran intención de ocultar lo que nosotros decimos? O sea, ¿ellos comunican para tapar lo que nosotros decimos? ¿Ellos marcan agenda porque nosotros se la dejamos libre? ¿Eso vos lo sabés, Omar? Sí, sí, ellos tratan de desinformar y de ocultar. Eso está clarísimo. Lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo, no de ahora. Y nosotros allí tenemos que redoblar esfuerzo y creo que ahí tenemos que poner un acento muy fuerte, porque tenemos cuadro y tenemos compañeros brillantes para que puedan hacer eso. Y realmente, mirá, fíjate, yo siempre a los compañeros míos les digo, mire, no escuchen a lo más mediocre ellos. Traten de escuchar a dos o tres que realmente representan el pensamiento vivo de nuestros adversarios, porque eso sí, tienen la capacidad de hacerlo, y después te instalan los temas de la semana. Y nosotros allí tenemos que contrarrestar eso muy fuertemente, porque hoy realmente los medios te fijan la agenda. Hemos lanzado nosotros propuestas, no solamente como el ATP, el IFE, la tarjeta alimentar, los créditos a tasa cero. Hemos lanzado un plan de desarrollo humano integral, la vacuna contra el COVID, los cinco gabinetes temáticos que armó el presidente, el lanzamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, es un tema extraordinario ese, la nueva línea de crédito de Peugeot, que va produciendo a 20.000 autos de aquí hasta fin de año, en pleno COVID, el plan de obra de la figura para Chaco. ¿Cómo? Los humildes. Exactamente, el lanzamiento. Mirá, acá la plata, pues, es una materia de ciencia todo el tiempo, ni qué hablar. La reactivación productiva de los 455.000 millones que pone el gobierno a tasa subsidiada en el día de la industria, es el lanzamiento. Pero parece que, viste, es todo tan efímero, es todo a tanta velocidad y tan voraz, que nosotros no sostenemos la discusión de esto. Ejemplo claro, se da el lujo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de... la jefatura de gobierno, de poner en agenda el tema de que se le ha sacado recursos a la coparticipación. Cuando todos sabemos que eso es mentira, no existe porque no estaba constituida como ciudad autónoma cuando se reforma la Constitución y no se trata de una coparticipación. Se trata de fondos nacionales que así, que empezó con el decreto de Walden en el 2003, continuó con el decreto después del propio Macri, y que nuestro presidente saca el decreto donde determina cuál es el grado de esa asistencia nacional, y sin embargo, plantearon frente a la sociedad que se nos estaba afectando la coparticipación. Eso es mentira absoluta, total, pero juegan con eso hasta que la sociedad se da cuenta ya te calaron el tema, de otra manera, ¿no? ¿Y ya te volvieron una elección o te inventaron de gastar un gobierno, como lo están haciendo ahora, concretamente? Si no, mira el tema de los jueces en Provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, ahí tenemos un grave problema que no se termina de abordar. El Procurador General Contegrán, ahí está la clave, y eso hay que abordarlo, hay que abordarlo, hay que abordarlo ese tema, por favor, si nosotros no abordamos ese tema, digamos, evidentemente, ellos están haciendo su juego todos los días en Maryland, en Maryland, en Maryland, en definitiva, el trabajo que hacen es atacar la institucionalidad, esto está clarísimo, fíjate vos, nosotros, y esto, así como vos decís, yo me hago cargo, yo me hago cargo de esto, nosotros hasta ahora, el eje nuestro de cualquier organización sindical para visibilizar la protesta, ¿cuál es? la calle, visibilizar la protesta, ganar la calle para que los medios cubran lo que vos estás reclamando, lo que estás peticionando, bueno, nosotros, hemos sido respetuosos con la, con, en la situación de la pandemia, primero con la cuarentena, luego con el distanciamiento social, ¿ahora hasta cuándo? Nos hicieron seis marchas ya, seis marchas, yo me pregunto, el 17 de octubre, ¿nos vamos a seguir quedando en casa? Lo dejo como pregunta, pero la verdad es que llega un momento que te están atrás, nosotros somos respetuosos y ellos, todo el tiempo, ahora se adjudican la calle, más allá si son mil, diez mil o veinte mil, ¿sabés lo que logran con esto? Que ya instalaron, sistémicamente, el ganar la calle, como un nuevo elemento de la representación de ellos, alentada, obviamente, por nuestros opositores y por los grandes medios, eso no tengo ninguna duda, que haya una vacuna, que haya algo que nos pueda, pero me tiene que dar un poco más seguro, con una marcha del peronismo, perdón, me voy a poner muy partidario, soy peronista, vos lo sabes, no puedo salir de la escuela, una marcha, nosotros no queda ninguno, de ellos, no la calle. Yo creo, mira, yo no sé cuándo vamos a tener esa posibilidad, porque lamentablemente, esta pandemia, este virus es tremendo, como bien lo calificó el presidente de la nación, es un enemigo invisible, todavía, con todos los avances que tiene en el siglo XXI la ciencia, todavía, no hemos podido resolver ese tema, y no sabemos cuándo va a ser, pero yo me pregunto, si lo hiciéramos con el distanciamiento debido, con las precauciones de vida, el 17 de octubre, ¿qué van a salir ellos? ¿Le vamos a dejar el 17 de octubre, que es el hecho histórico de la refundación de la Argentina, porque a partir de allí, se industrializa la Argentina con el advenimiento de Juan Perón, cuando un pueblo salió a rescatar a su líder, ¿nosotros qué vamos a hacer el 17 de octubre? Yo me lo pregunto, no estoy alentando nada, pero digo, no quisiera estar en mi casa y ver que están ellos en la calle hablando de republicanismo, de republicanismo, sería terrible, sería terrible, por eso me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? No pregunte tanto que yo me estoy poniendo como loco porque no quiero salir a la ciudad de Buenos Aires, yo no me quiero ir a la ciudad de Buenos Aires, no puedo ver loco. Pero con el cuidado debido, ellos qué te dicen, ellos lo pueden hacer y nosotros no, el distanciamiento, nosotros tenemos capacidad organizativa, vos lo sabés, desde el fiscalismo y desde el peronismo para salir a hacer cualquier manifestación, teniendo los cuidados que nosotros tenemos, yo lo pregunto nada más, ¿viste? porque ellos llevan seis marchas, seis marchas hicieron y vos viste lo que son las marchas de ellos, atacando sistémicamente todo el tiempo al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno nacional, al gobierno provincial, todo les cae mal, pero vuelvo a reiterarte, yo vengo siguiendo porque mi actividad, porque, bueno, uno esto lo conoce, lo siente, vos sabés que ellos vienen sistemáticamente agrediéndonos desde los medios de comunicación, distintas, bueno, fíjate todas las cosas que vienen planteando, no hace falta que yo te lo diga, vos lo seguís en tu programa, pero yo te diría que esto es tremendo. Sí, ¿no habría que deberían retirarse alguno, barro de alguna, no quiero poner ningún sexo, sino en general, que deberían retirarse de la vida pública yo después de tanto papelón que han hecho en el último tiempo conmigo? No, no sé, yo creo que nosotros tenemos suficiente capacidad para corregir, contrarestar eso. Más organización popular, fortalecer nuestra comunicación fuertemente, eso me parece que es clave para nosotros, determinar eso, no le podemos regalar nada, después cada uno haga lo que quiera, pero si nosotros tenemos claro lo que nosotros hacemos, como siempre fue, bueno, así recuperamos el gobierno, ¿cómo lo recuperamos? cuando entendimos, cuando por allá Alberto Rodríguez dijo hay 2019, a partir de allí armamos la unidad lo más amplia posible, con esa unidad llegamos al gobierno, que no significa tener el poder, claramente el poder lo tienen los sectores concentrados económicos, de la comunicación, no lo tenemos nosotros, hay que ganarlo ese poder y la mejor manera de ganarlo es con organización popular y obviamente nosotros comunicando, informando nosotros, no dejar que nos ganen ellos la información, porque ese es un tema que ellos lo manejan muy bien y yo estoy convencido que nosotros tenemos los cuadros hombres y mujeres capaces de ir a dar esa disputa como corresponde, nosotros tenemos que discutir ideas, no es el golpe por golpe lo que nos va a nosotros a revisar, sino las ideas que las tenemos de hecho, bueno, el movimiento obrero también tiene que hacer su aporte, el próximo domingo cumplimos 90 años de la CGP, 90 años de vida cumplió la CGP, así que me parece que nosotros también nos debemos un programa, nos debemos acompañar en esto cada vez más fuerte. ¿No sé que te necesita un cambio? Mira, yo creo que tiene que hacer un recambio en su momento, esto va a ser el año que viene porque están prorrogados los mandatos por la situación que estamos, eso lo va a decir seguramente en su congreso la CGT, pero siempre es necesario manteniendo los principios, adecuar una situación de cambio de una nueva generación de dirigentes sin que nadie se sienta molesto por esto y yo creo que, bueno, hay que discutirlo en el marco de la propia CGT y de su congreso, de su comité central y confederal, de su congreso de elección de autoridades, de su plenario de secretarios generales, me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo, salir de las vanidades, de los personalismos, yo sé que esto es muy difícil, pero hay que hacerlo porque lo que va a sostener al gobierno nacional y popular siempre va a ser la clase obrera, no tenga ninguna duda porque esos son los orígenes que aquí te pines son peronistas, más allá de que seamos una coalición, la columna vertebral sigue siendo obviamente la clase trabajadora y la clase trabajadora se expresa a través de sus organizaciones sindicales, de sus cuadros, de sus cuadros medios, por eso sería muy importante que nosotros podamos también renovar una dirección, sería importante y yo creo que ese tiempo va a llegar. Entiendo el virus, entiendo la pandemia, entiendo todo, pero vos sos un gran analista político de los mejores de la Argentina así que me atrevo a preguntarte contestame lo que quieras si podés. ¿Cómo ves la elección 2021 para el Frente de Todos y para Cambiemos? ¿La tenemos complicada? Sí, complicada o si te diría que nosotros nos paráramos hoy lo que está sucediendo, sí. Por eso digo, pido más organización popular y pido también ganar la delantera en cómo difundimos y cómo informamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen ellos tienen el poder todavía, tienen los sectores concentrados y vos sabés que vienen haciendo un trabajo en la gota de ácido todo el día de descalificar, de esmerilar, de atacar un gobierno, todo, absolutamente todo lo cuestionan. Creo que la pandemia nos da una oportunidad, una oportunidad de ir hacia un capitalismo productivo, salir de este capitalismo depredador, de este capitalismo deshumanizado y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo y para eso vamos a tener que trabajar duramente porque por primera vez la Argentina se ha concentrado las fuerzas políticas en dos grandes coaliciones. O sea, nosotros tendremos que rediscutir hacia adentro fuertemente el peronismo, el partido, porque ya no tenemos ese movimiento que supimos tener porque ya no está nuestro líder máximo y otro creador que fue Juan Perón. Entonces hay dos coaliciones y ellos por primera vez lograron aglutinar ese 38%, casi 40% que siempre estuvo en contra del campo nacional y popular, peronismo, antiperonismo, por plantearlo en algún momento, hoy está agrupado y está agrupado en la coalición de Junto por el Cambio y yo sigo creyendo que Mauricio Macri es el referente más fuerte que tiene ellos ahí, más allá de su capacidad, creo que se expresa ahí, obviamente, con otros actores, me parece que ellos van a repetir el esquema que nosotros hicimos en algún momento, ¿no? Lo van a necesitar a Macri para lograr concentrar ese 40% más para tratar de ganarnos una elección. Nosotros, frente a eso, tenemos el enorme desafío de discutir ideas. Creo que estamos en el momento justo para discutir ideas, para discutir estado de bienestar contra libre albedrío del mercado y eso hay que llevar a los mejores cuadros para que lo difundan, para que lo informen, para que requeremos la organización de cuadros hacia abajo, que lo hagamos en los territorios, que lo hagamos en los sindicatos, que lo hagamos en las instituciones intermedias, pero fundamentalmente que haya un equipo de que estén cerca del presidente de la nación y de la vicepresidenta para que esto lo puedan expresar. O sea, cuando se van a los medios, sea gráficos, radiales, televisivos, hay que discutir esto. ¿Qué es el estado de bienestar? ¿Por qué el peronismo sigue teniendo la vigencia, la doctrina nuestra sigue teniendo la vigencia hoy más que nunca frente a un capitalismo deshumanizado y frente a un colectivismo de estados que ya no existe prácticamente en el mundo? ¿Por qué nosotros tenemos estos tres principios y una serie de valores que nos permiten hoy discutir que el capitalismo ha fracasado tal como se concibe hoy este capitalismo? Frente a la primer pandemia que tuvimos, inédita por cierto, fíjate que todos, aún el capitalismo más concentrado y más voraz, ¿a quién acude? A los brazos del estado. Si no fuese por la salud pública, si no fuese por las obras sociales solidarias, hubiéramos resuelto como está resolviendo el gobierno hoy que no le implosione la parte sanitaria con la salud privada. Dime la pregunta que te tenéis que hacer para el debate, pero bueno, hay que ir a debatirlo esto. Y en tantas otras cosas. Yo quiero, bueno Omar, me tengo que ir porque me quedan cuatro minutos, pero dame el horario del programa de los domingos, contame todo lo que te va a contar donde encuentra la gente para escucharte. Y para encontrar los domingos, los domingos ya el próximo va a ser el domingo 21 que estamos con charlas con Olor a Tinta donde ahí expresamos la voz del movimiento obrero, en este caso a través de Canillita y otras organizaciones y el próximo domingo vamos a celebrar los 90 años de la CGTA y estamos con el amigo Picone, con el secretario general de Junta de Mirenio Carlos Vila y otro equipo muy grande de colaboradores y el domingo seguramente vamos a escuchar las voces más históricas del movimiento sindical argentino y vamos a tener una sorpresa viviente todavía que casi casi ha ido de la mano por los 90 años de la CGT y todavía lo tenemos así que vamos a tener una voz cual ha sido uno de los maestros míos y muchas voces de los seguramente de los actores más importantes que tuvo el movimiento obrero eso va a ser el próximo domingo en charlas con Olora Quinta en La Rebelde La Querida Rebelde de 9 a 11 de la mañana y gracias El 9 a 11 por La Rebelde el domingo que viene el programa de colección increíble no se lo pueden perder el domingo que viene exactamente el domingo que viene de 9 a 11 ahí vamos a estar los 90 años de historia y de lucha de la Confederación General de Trabajo te mando un abrazo fuerte y ojalá podamos vernos pronto te extraño mucho y que hace mucha falta al movimiento internacional y popular y al peronismo en particular te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre gracias a vos Jorge por todo lo que haces a todos los compañeros grandes compañeros y compañeras que entrevistas así que un placer siempre cuando me llegan los audios tuyos te felicito y bueno un abrazo gigante te quiero Marte un beso enorme gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros